Esquerra pide que se anule la rebaja de impuestos en Madrid. Urcullo, efectivamente, PNV pide que se acabe y habla de dumping fiscal. Dios bendito. Los que tuvieron las vacaciones fiscales, que se dedicaron a sangrar a los pobres riojanos, vangándoles las empresas literalmente, porque ellos tenían un privilegio y era que podían bajar los impuestos como les daba la gana, y los riojanos no podían hacerlo. Hay que tener la cara muy dura, ¿vale? Pero vamos a escuchar a Rufián y les explico esto que tengo aquí detrás, ya verán. No hay ni una sola medida contra el chiringuito fiscal, por ejemplo, que se ha montado a la derecha en Madrid durante 25 años, que bonifica al 100% el impuesto de patrimonio, el impuesto de sucesiones y el impuesto de donaciones. El que se ha montado a la derecha, otro ilustrado de muchísimo cuidado. Vamos a ver, señor Rufián, ¿cómo se lo explica a usted? Porque aquí vamos en escala de iluminación fiscal. Vamos a ver, que no se pide el carné. Que en Madrid paga menos impuestos todo el mundo. O sea, a ver si le entra en la cabeza, ahora se lo voy a explicar, ¿vale? A ver si le entra en la cabeza. En Madrid paga menos impuestos todo el mundo, ¿sabe por qué? Porque aquí tenemos determinados partidos en el gobierno que no se dedican a montar golpes de Estados separatistas para acabar pagando, como usted, ¿vale? Un sueldo enorme que nunca jamás hubiese podido ganar en la empresa privada, porque es usted, perdóneme por la expresión, un pedazo inútil, ¿vale? Entonces, en España no nos gastamos, perdón, en Madrid no nos gastamos el dinero en eso. En España sí, de hecho la prueba son ustedes. Ustedes se gastan ese dinero en atormentar a los contribuyentes. Por eso en Cataluña un contribuyente normal resulta que tiene que pagar 2.200 euros más en la suma de todos los impuestos que uno de Madrid. ¿Sabe lo que ocurre? Que en Madrid cuando tenemos ese dinero, con ese dinero, no tenemos que andar esquivando el adoctrinamiento de los colegios, porque aquí no lo hay, ustedes sí lo practican, para eso roban ese dinero, para pagar ese adoctrinamiento. Y nosotros aquí podemos elegir en Madrid el colegio que nos dé la santísima gana. Ustedes allí no, porque para empezar el número de colegios en los cuales puede ser educado un niño en español, porque han violado también ese derecho, es cero. El número de colegios públicos donde puede ser educado una persona, claro, el que no sea rico. Los ricos sí, los ricos en Cataluña sí pueden elegir un determinado colegio en el cual salvaguarden su derecho a poder ser educados en español, porque son ustedes los que están privilegiando, primero, a los falsos ricos o a los ricos que se han enriquecido de una forma absolutamente inadmisible, como usted, que está ganando un pastizal, señor Rufián, y no ofrece absolutamente nada. De hecho, en la empresa privada, ya mira usted dónde iba a haber ganado usted ese sueldo. A nosotros no nos atormentan, ustedes utilizan ese dinero para atormentarlo. Y aquí todo el mundo paga menos impuestos y la prueba es esta, señor Rufián. Se lo voy a intentar explicar. Lo que se paga cuando tienes un gobierno de constitucionalistas y lo que se paga cuando tiene un gobierno, pues de izquierda, de separatistas y encima ineptos. En Madrid, atención a la rebaja, solamente la última, la que acaba de aprobar Isabel Díaz Ayuso y que tanto les molesta. Para un sueldo de 17.707 euros, para uno de 53.007 euros y para uno de 53.407 euros. Tres niveles de renta bastante distintos, ¿verdad? Una renta baja, una renta media, una renta media alta. El IRPF autonómico, la parte que se paga en total, la cuota que se paga por todo el IRPF, la autonómica, que es la mitad, en Madrid es 1.620, para el de 17.000, para el de 33.000, 3.579, para el de 53.000, 7.000. Vámonos a la Cataluña maravillosa que nos describe el señor Gabriel Rufián. Para los mismos sueldos, 17.000, 33.000, 53.000. 2.124, cuando en Madrid se pagan 1.620, es decir, allí se pagan 504 euros más. Que directamente se los sisan los separatistas, ¿vale? ¿Para qué? ¿Para mejorar las infraestructuras? Es obvio que no. ¿Para mejorar el sistema educativo? Es obvio que no. ¿Para mejorar, no sé el qué, la defensa de las empresas? Es obvio que no. ¿Para mejorar el desarrollo del empleo? Es obvio que no. Bueno, para pagar sueldos como el de Gabriel Rufián. Bueno, el de Gabriel Rufián se lo pagamos nosotros, pero no vean ustedes la de Rufián es que hay allí. Y nunca mejor dicho. ¿Vale? Vamos con el siguiente, 33.000 euros. Si en Madrid se pagaban 3.500, en Cataluña 4.266 euros. 687 euros más. ¿Para qué? Para que acaben atormentando a los guardias civiles, para que acaben adoctrinando a los niños, para que acaben expulsando a las empresas. Está muy bien, señor Rufián. ¿Vale? Para uno de 53.000, en Madrid 7.000, aquí 8.040, 912 euros más, porque es que han decidido atormentar a todo el mundo. Mire, si usted nos quiere llamar paraíso fiscal, llame como le dé a usted la gana, porque a nosotros nos importa un soberano comino lo que usted diga. ¿Vale? En Madrid cualquier persona paga menos que en Cataluña con ustedes. Esto es así. Ni ricos, ni pobres, ni medio pensionistas. En Madrid todo el mundo paga menos porque ustedes saquean el dinero para su fin de construir un paraestado. Para competir con España. Por cierto, que encima ni lo van a conseguir. Manuel Llamas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas. Bueno, estaba aquí intentando explicar a Gabriel Rufián la dinámica tributaria y cómo funciona cuando tú te dedicas a saquear y cuando no te dedicas a saquear. Él está lanzando una acusación y dice que es que Madrid está en dumping fiscal. Urcullu dice, toma ya,